Acción Popular ¿Qué tal amigos vecinos de Santo Domingo, Caceríos y Sectores? Te saluda tu amigo y vecino, John Peña Ambulay, candidato a la alcaldía por el Partido Acción Popular. Me siento hoy día muy contento y emocionado de estar aquí para hacerles llegar mis propuestas viables y contundentes para el desarrollo de nuestro Santo Domingo, Valle Hermoso por Dios preferido. Primero, agradecer a Dios por permitirnos estar aquí, por tocar el corazón de cada uno de ustedes, amigos campesinos. Agradecerles a todos los oyentes de esta prestigiosa radio, así de esta manera informar bien a nuestros vecinos. Que evitamos un voto consciente, recordemos que el voto no se vende ni se compra. Tenemos que pensar en nuestros hijos, sobrinos, nietos, amigos vecinos. Pensemos en el desarrollo de nuestro distrito y lo más importante, trabajaremos mano a mano, hombro a hombro, con ustedes vecinos y mi persona, por el desarrollo de nuestro Santo Domingo querido. Mi visión del plan de gobierno, lo he venido diciendo en cada cacerío, quiero que todos los habitantes de Santo Domingo tengan acceso a cubrir las necesidades básicas, acceso del servicio de salud, oportunidades de trabajo para todos. Paz y seguridad social en nuestro distrito ordenado, articulado, moderno, seguro y sostenible. Nuestros lineamientos estratégicos se basan en el recorrido que hemos hecho en cada cacerío, en cada sector y de esta manera hemos dado las propuestas y también al mismo tiempo hemos escuchado a ustedes vecinos, a ustedes amigos, a ustedes dirigentes, de ver la necesidad de cada uno de ellos. En vista de ello, hemos tomado las decisiones básicas para tener propuestas a 100 días. Gestionaré e instalaré luz a las viviendas faltantes en cada cacerío. Gestionaré la cobertura de la señal telefónica e internet en todos los caceríos. Asimismo, administraremos y distribuiremos el programa de pensión 65 a las personas que necesiten dicho beneficio. Vecinos, les hago llegar algunas de mis propuestas básicas, algunas de mis propuestas que ejecutaré en mi plan de gobierno. Vamos a construir nuestra plaza moderna, vamos a construir baños públicos en los ingresos de Santo Domingo. Voy a construir un local multiusos, asimismo voy a ampliar el cementerio en Santo Domingo. Obviamente, construiremos un mercado moderno y regresarán a la construcción de los puentes modernos, gracias a La Palana, gracias al Partido de Acción Popular y a la gestión que desarrollaré durante mi periodo, durante mi gestión. En agricultura y ganadería, yo siempre lo he dicho, vamos recorriéndolos. En agricultura vamos a impulsar la asistencia técnica con los agricultores. Haré los convenios con el Instituto Técnico Local, con las instituciones competentes. Vamos a crear la caja municipal para préstamos cero intereses. Vamos a construir los canales de riego, reservorios y lo más importante, los riegos tecnificados que lo vengo mencionando en cada uno de los caseríos. En ganadería voy a impulsar el convenio con la Asistencia de Ganaderos del Perú. Convenios con Senasa para la vacunación de manera permanente en todos los sectores de ganado. Asimismo voy a mejorar el ganado vacuno, porcino, caprino, de alta calidad genética. Obviamente vamos a mejorar la calidad de pastos y construiremos abrevaderos y los estanques para el ganado. En seguridad ciudadana, hablando de seguridad ciudadana, hablo de mis amigos ronderos campesinos. Tenemos que articular estrategias con la Policía Nacional y las rondas campesinas. Impulsaré a las rondas campesinas mediante un liderazgo que nos permita trabajar de manera conjunta con todos los caseríos. Vamos a construir locales modernos, locales comunales y asimismo gestionaremos el proyecto desde el Ministerio del Interior, Comunidad Segura o Barrio Seguro. Para que ese local tenga su computadora, su internet y el rondero tenga todos los implementos para poder trabajar. En seguridad, vial y tránsito voy a implementar la señalización en el distrito. Daremos mantenimiento a las carreteras en cada zona y cada caserío. Asimismo vamos a implementar la carretera que llegue a cada uno de los caseríos. Seguidamente en educación, como profesor, catedrático, vamos a promover la inversión de unas buenas infraestructuras modernas en todas las instituciones. Voy a fortalecer el programa Cuali Warma en todos los colegios. Asimismo voy a hacer el convenio con universidades, institutos, para el otorgamiento de becas integrales y media becas a mis alumnos, a los jóvenes. Voy a crear la academia municipal. Asimismo, hablar de educación, hablamos de deporte, voy a construir, ya lo he dicho, nuevamente lo resalto, vamos a construir las losas deportivas en cada caserío. Impulsaré la liga distrital. Ya hemos traído al Chorrillano a Palacios y obviamente vamos a ponerle más fuerza en el tema de deporte. En salud y bienestar vamos a abastecer las postas que ya existen. Asimismo vamos a crear las postas piloto en cada caserío. Y asimismo vamos a construir el hospital humanitario para nuestros vecinos y amigos. En turismo vamos a implementar el plan Estrategia de Turismo. Crearemos una agencia de turismo municipal. Así que vecinos, son propuestas claras, viables para el desarrollo de nuestro distrito. Mi experiencia de años como gerente en distritos exitosos de la capital, en un equipo de profesionales de gestión pública que me acompaña, respalda nuestro proyecto de juntos recuperar nuestro valle hermoso con Dios preferido. Quisiera recordarles mi origen nacido y criado aquí en las alturas de este bendito distrito. Por lo tanto, conozco los problemas que ustedes afrontan, porque los he vivido con ustedes. Y eso es lo que quisiera cambiar a partir de estas elecciones para bien de todos nosotros. Por todo, optemos por el cambio. Solo le pido a Dios que nos ilumine a todos nosotros, que toque el corazón a cada familia, para que puedan emitir un voto de conciencia para el desarrollo de nuestro distrito. No se olviden, amigos vecinos, paisanos, amigos del campo, que este 7 de octubre tenemos que marcar a mano firme las cuatro palanas de acción popular y tendremos y pensemos en el desarrollo de Santo Domingo. Como dice mi lema, adelante Santo Domingo, si podemos progresar. Tu amigo y vecino, John Peña Ambulay.